les quiero dar una recomendación amigos miren siempre que vayan antes de tirar concreto les recomiendo que usen aceite amigos cualquier tipo de aceite puede ser aceite nuevo aceite requemado aceite de transmisión cualquier tipo de aceite y con una brocha y un vaso en cualquier tipo de vaso pueden utilizar miren le van a dar una pintada a todo a todas las formas donde el cemento va a ser contacto con la madera esto para que cuando ustedes le vayan a dar el terminado final no se les vaya a complicar amigos porque después para quitar las maderas es bien feo porque el cemento se pega en la madera si no utilizan aceite después para las reparaciones es muy complicado y lleva mucho labor entonces no se les vaya a olvidar poner el aceite amigos y van a ver que cuando ustedes remuevan las formas va a ser bien simple para quitar las maderas y el cemento casi les va a quedar ya listos para pasarle la escoba pero también si le van a dar unas cucharadas pero no mucho como si no le hubieran puesto aceite entonces inténtenlo amigos ponganle su aceite para que miren cómo les va a quedar de bonito su trabajo y toma unos cuantos minutos y van a gastar un poco de dinero en el aceite pero va a valer la pena y les va a ayudar de mucho amigos y en otro vídeo les voy a mostrar el proceso de cómo quedó el concreto terminado para que miren qué bonito quedó amigos nos vemos hasta el próximo vídeo amigos y espero que les sirva de algo este consejo hasta la próxima chau